Está incrementada la seguridad en torno a los alcaldes y bueno, está incrementada la seguridad en torno a la población. Tan importantes son los alcaldes, los funcionarios, como la propia población. Y hasta este momento realmente no hemos tenido conocimiento de ningún alcalde que haya tenido alguna amenaza. Al revés, yo creo que los alcaldes se sienten hoy en día mucho más cómodos con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, con toda la coordinación que está habiendo del mando único y con la forma en que está avanzando todo este tema de seguridad en el Estado.